El agua protagoniza nuestra escapada a Cortegana... ...en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...mediante una ruta fotográfica, captamos su arquitectura... ...las fuentes de sus calles empedradas... ...que flanquean monumentos y abastecen desde hace siglos... ...a sus habitantes, incluyendo en lo más alto... ...el aljibe de su castillo medieval... ...nos conduce por fabulosos senderos... ...donde el río Chanza, refresca bosques y dehesas... ...y se funde con el paisaje de molinos de una posada de arrieros... ...o con óxidos y alimentos... ...para crear cerámicas y recetas tradicionales... ...hoy descubrimos los ritmos del agua de Cortegana. Nuestro kilómetro cero es el nacimiento del río Chanza... ...aquí empezamos la ruta Esencia-Serrana... ...frente a una de las fuentes que dio origen a la actual población. De manera subterránea el agua es conducida al abrevadero para el ganado... ...y de ahí al lavadero... ...desde este espacio, histórico lugar de encuentro... ...partiremos a recorrer el margen... ...de una de las principales arterias de la Sierra de Huelva. "...pertenece a la cuenca hidrográfica del río Guadiana... ...justo en las primeras parcelas que tenemos aquí... ...van a ser pequeñas parcelas, minifundios... ...vamos a ver en que cada huerta tenía una alberca... ...algo que se utiliza desde época árabe... ...para contener y en esa siembra en terrazas... ...van a aprovechar pues todo este agua primaria... ...para regar las diferentes huertas". La estampa del olivar deja pronto paso a los alfornocales... ...que con sus bellotas y descorche... ...contribuyen al desarrollo sostenible de la serranía. Al acercarnos al curso del Chanza... ...se imponen los chopos y olmos del Bosque de Ribera... ...es un deleite mirar el incremento de su caudal... ...y escucharlo discurrir. Seguimos hacia el paraje Los Andrinos... ...que atestigua los aprovechamientos agropecuarios... ...de este lugar desde siempre. Por ejemplo la ganadería, hemos visto vacas... ...que las tenemos en estas inmediaciones... ...y un elemento característico y muy simbólico... ...de todo este sendero que estamos haciendo... ...es la era, la era donde se trillaba... ...donde se separaba pues el grano del trigo... ...un uso que pues el hombre... ...ha hecho pues a lo largo de toda su historia. Esta senda circular, nos trae de vuelta... ...contemplando las tierras de la Vega... ...labradas para la siembra de frutas y hortalizas... ...el último hito, es la fuente de los Ojalvos... ...otro relevante manantial... ...con abrevadero para los animales. Entrando en Cortegana... ...los primeros edificios con los que nos topamos... ...son la Ermita del Calvario... ...construida sobre la capilla del Cementerio Viejo... ...y un complejo hotelero... ...levantado donde antes estuvo... ...un depósito que dio agua corriente al municipio... ...en su llamado Jardín de los Sentidos... ...se concentran especies de la flora autóctona... ...desprende aroma a monte... ...igual que algunos platos de la gastronomía local... ...es el caso de la sopa de olores... ...especiada con plantas como el poleo... ...en la cocina de toda la comarca... ...es imprescindible el cerdo ibérico y sus derivados... ...entre sus carnes, las carrilleras... ...que pueden elaborarse con diversas salsas. "...hemos optado por guisarlas con un sofrito de verduras... ...y un poquito de vino tinto... ...estamos en una zona muy frondosa y húmeda... ...con muchos manantiales y muchas riberias... ...el agua también es importante para nuestra receta... ...necesita de tiempo, sin prisa... ...para que la carrillera vaya poniéndose muy tierna... ...y acabaríamos por añadirle los gurumelos... ...necesitan muy poco tiempo de cocción... ...en 15-20 minutos los gurumelos van a estar... ...prácticamente en su punto". Los manantiales que bajan de la montaña... ...van a ser nuestro hilo conductor por el casco urbano... La Fuente del Santo es una de las numerosas que salpican el callejero... ...está a los pies de la ermita de San Sebastián... ...de estilo gótico mudéjar... ...donde empezamos una ruta fotográfica... ...para recorrer Cortegana de otra forma... ...captando las mejores instantáneas... ...de su arquitectura del agua y sus bienes artísticos. "...en esta ruta de la fotografía vamos a buscar los enclaves... ...que nos dan las mejores perspectivas... ...como por ejemplo en este punto... ...donde podemos seguir el eje monumental de Cortegana... ...concretamente la ermita que estaba al exterior del pueblo... ...siglos atrás... ...la iglesia parroquial... ...y en la cumbre de arriba el castillo medieval". Dentro de esta visita vamos a ver también la ruta de los mosaicos... ...parte del patrimonio de Cortegana... ...está representado con mosaicos... ...que aparecen en las puertas de las casas... ...están hechos artesanalmente... ...por maestros de Cortegana... ...que saben trabajar muy bien la piedra... ...y ahora mismo estamos en el más importante de todos... ...porque es un plano turístico... ...y es una auténtica maravilla contemplar... ...un plano de piedra en el suelo de nuestro pueblo". Los mosaicos acompañan nuestros pasos... ...hasta viviendas que pertenecieron a una burguesía... ...que fraguó dinero en la industria del corcho... ...y la agroalimentaria... ...el paso del tiempo ha hecho mella... ...en la sorprendente Casa Estrada... ...pero ese aire decadente... ...resulta un aliciente para la fotografía... ...con nuestros objetivos... ...nos fijamos en detalles neomudéjares... ...como los paños de Sepca... ...o los torreones... ...y en el neoplateresco de su otra fachada... ...a pocos metros... ...dos ejemplos de casinos señoriales. "...relacionado con el mundo obrero... ...con la industria corchotaponera fundamentalmente... ...con las romanas, con la artesanía... ...con un mundo industrial que tuvo cortegana... ...y que se reflejó en sociedad polarizada... ...con diferentes casinos de sociedad... ...frente a la sociedad de gran casino... ...se encuentra la iglesia parroquial... ...del Divino Salvador... ...que es la parroquia desde el siglo XIV... ...cuando el pueblo baja de la zona del castillo... ...y se asienta en estos lugares... ...en torno a las fuentes... ...estaca también su torre... ...en el siglo XVII... ...finalmente se estó por el ladrillo... ...porque en cortegana había bastantes hornos... ...y tiene 40 metros de altura". Cerca de la Fuente Monumental... ...conocida también como la Fuente del Prado... ...encontramos una de las panaderías... ...encargadas de preservar la repostería serrana... ...aquí el visitante... ...puede disfrutar... ...de una sabrosa merienda típica... ...la torta de azúcar... ...o la de chicharrón... ...con un toque salado. "...es una torta que se hace con la masa del pan serrano... ...y se le añade un porcentaje de chicharrón... ...que lleva un poquito de carne, del cerdo... ...y lo que es la grasa de la manteca... ...la pieza pesa 250 gramos en masa... ...y una vez que se le da forma... ...se ponen chapas... ...se ponen a fermentar... ...algo y veinte o y media aproximadamente... ...la metemos en el horno... ...y está sobre una entre 15 y 20 minutos en el horno... ...y ya una vez que se saca está lista para consumir... ...la mayoría de la gente la prefiere... ...en que estén muy posiditas... ...para que al partir la cruja". Siguiendo el rumor del agua... ...alcanzamos ahora la Fuente Vieja... ...en torno a ella... ...se estableció otro de los barrios más primitivos... ...vinculado con el camino que comunicaba... ...Sevilla con Portugal... ...llegamos a la popular zona de la Peñalta... ...y bordeando una de las plazas de toros... ...más antiguas de España... ...hallamos la Fuente de la Caja. Su nombre de caja se refiere a depósito colector... ...y se canalizaba el agua por todo el pueblo... ...desde el siglo XVI al menos... ...hasta llegar a la Fuente que se encontraba... ...en el centro de la Plaza del Pueblo... ...es uno de los pueblos de Andalucía... ...donde se integran todavía en su conjunto urbano... ...mayor cantidad de fuentes minerales y manantiales... ...que pueden ser consumidos por los vecinos y visitantes". Cerca de aquí está el Cerro del Mirador de Santa Bárbara... ...la topografía accidentada reparte desniveles... ...por distintas coordenadas que sirven de balcones... ...este, en el flanco sur... ...permite capturar unas panorámicas fantásticas... ...y nos orienta de cara a nuestra siguiente localización... ...al otro lado del castillo. La corriente nos conduce ahora... ...hasta la vertiente norte del término... ...en la orilla de este arroyo... ...se distribuyeron en el pasado... ...una serie de molinos... ...que aprovechaban la fuerza del agua... ...para producir harina... ...aún quedan algunos restos... ...y una posada del siglo XVII... ...que sirvió de descanso a los arrieros... ...hoy restaurada... ...forma parte de la oferta de alojamiento de Cortegana. Los arrieros venían desde Extremadura... ...desde Portugal... ...de toda la provincia de Huelva y Sevilla... ...venían a hacer la molienda... ...traían trigo, cebada... ...lo que antiguamente era la alimentación básica... ...y dormían alrededor de una gran chimenea... ...donde tenemos el restaurante... ...estaban los restos de las antiguas cuadras. De regreso al pueblo para visitar el castillo... ...hacemos una parada... ...para conocer la cerámica artesanal... ...toda una tradición... ...por los buenos barros... ...que han caracterizado a Cortegana... ...aún perviven talleres... ...que venden piezas únicas... ...donde comprobamos cómo el agua... ...es esencial en el proceso de creación. Durante la época en que la alfarería era fundamental... ...pues como medio de almacenaje, de líquidos, de sólido... ...tuvo mucho, mucho auge... ...el agua en la pintura es todo... ...un color se forma a base de óxido... ...y agua... ...el agua agudiza el tono... ...o bien lo baja... ...hay muchas técnicas de pintura... ...y una de ellas es la de sobrecubierta... ...una pieza ya cocida... ...la bañas en un esmalte... ...y encima de ese esmalte... ...pintas". De todos los miradores que muestran los ángulos de Cortegana... ...y su extraordinario entorno natural... ...uno de los más interesantes... ...es el castillo... ...emblema de la localidad... ...es uno de los monumentos... ...más visitados de la provincia onubense... ...originario del siglo XIII... ...jugó un importante papel... ...como fortaleza de frontera... ...en la llamada banda gallega... ...que a lo largo del límite portugués... ...defendió el reino de Castilla... ...y la ciudad de Sevilla... ...de los ataques vecinos. "...en caso de peligro... ...se iban comunicando... ...de uno a otro... ...hasta llegar la noticia... ...¿qué hacían?... ...esta la fortaleza en el centro... ...y una muralla exterior... ...que rodea a todo el castillo... ...pues dentro de esa muralla... ...es donde se refugiaría la población... ...con todo su ganado... ...nos encontramos en el patio de armas... ...el lugar más amplio de la fortaleza... ...justo debajo... ...hay un aljibe... ...que se conserva intacto del siglo XIII... ...su capacidad... ...es de unos 50.000 litros de agua... ...tiene dos bóvedas de medio cañón... ...la función principal... ...es recaudar toda el agua de la lluvia... ...tener sustento de agua... ...para la tropa y la guarnición de este castillo". Los soldados se alojaban en la planta baja... ...la capilla... ...fue en su día la cocina... ...y entre la decoración... ...otro icono de la artesanía... ...una de las afamadas romanas... ...balanzas... ...para pesar cereales y animales en especial... ...en la planta intermedia... ...estaban las estancias del Alcaide... ...y arriba el Paseo de Ronda... ...desde aquí... ...observamos la aledaña ermita... ...de Nuestra Señora de la Piedad... ...y desde la Torre del Homenaje... ...espectaculares vistas... ...con Extremadura y Portugal al fondo... ...para despedir nuestro viaje. Cortegana presume de la excelencia de su agua... ...que fluye por todo el municipio... ...sus fuentes... ...han configurado la identidad de esta villa medieval fronteriza... ...con un rico patrimonio cultural y etnológico... ...arroyos y riberas... ...alimentan parajes de un alto valor ecológico... ...y surcan senderos... ...que atrapan al viajero... ...con su naturaleza viva.